Representantes de la Federación Costarricense de Reducción de Daños, FECORET, expusieron la Política Nacional para la Atención a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle. La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con la participación de diferentes organizaciones e instituciones relacionadas con el tema. Fue convocada por la Municipalidad de Pérez de León y es parte además del trabajo que se hace a través del programa Sembremos Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. Existe ya desde hace bastante tiempo el desarrollo del programa Sembremos Seguridad. Una de las líneas de acción que hay en este programa es la cobertura de la incidencia de la persona en condición de catch. Y como paralelamente estamos en los programas sociales desarrollándolos, también hemos creado la oficina de personas en condición de calle, personas en condición de accesibilidad, etc. Deseamos confabular tanto lo del programa Sembremos Seguridad como lo de la política en persona en condición de calle y encontramos la fundación que hoy nos va a exponer los alcances de la política de personas en situación de abandono y situación de catch. Con el fin de conocer, digamos, las responsabilidades y los alcances que nos compete como gobierno local. Los participantes consideran importante este tema, sobre todo por el incremento de la población en situación de calle en el cantón, sobre todo en la ciudad. Es muy importante esta actividad de hoy y lástima de que no hubo más participación. Bueno, se hicieron bastantes invitaciones, pero la gente está un poco apática a lo que es esta población o cuando se habla de esto y como se dijo que era sobre la política nacional de la persona en condición de calle y abandono. Siento de que no sacaron el tiempo, pero es muy importante que la gente conozca que es la política nacional de la persona en condición de calle sobre los derechos humanos y también lo que es el trabajo de reducción de daño. Para nosotros como ONG y tenemos mucho tiempo de trabajar con ellos, sí, es bastante importante porque no es, como siempre nos dicen, ustedes son unos alcahuetas con ese montón de delincuentes. No es así, son personas, yo siempre lo he dicho, nadie está exento de estar en calle. Aquí en Pérez Celedón, yo no sé si ustedes tal vez recuerdan que existía la asociación Vida Nueva, de hecho todavía sigue existiendo. Bueno, yo soy cofundadora de esa asociación Vida Nueva que tiene más de 30 y resto de años en donde se trataba la persona en situación de calle. Bueno, antes se le llamaban indigentes, ahora se le ha cambiado la denominación por una denominación más digna. Y nosotros hemos siempre manejado este tema aquí en Pérez Celedón, que es algo rotativo, esto siempre ha existido y seguirá existiendo las personas en situación de calle, ya sea personas consumidoras o no consumidoras, porque no necesariamente las personas en situación de calle no todas consumen, ni drogas ni alcohol. Hay unos que son de simple situación de abandono, y la idea de la comisión es precisamente en este momento, la comisión municipal es de crear un dormitorio transitorio. Ese es el proyecto más grande, ¿por qué? Porque esto es lo que más se necesita. Y la parte de Sembremos Seguridad involucra al gobierno local, que es el gobierno, valga la redundancia, local que representa. Entonces, es un trabajo integral, porque Fuerza Pública por sí solo no lo puede lograr ni la municipalidad, ni el IAFA, ni el IMA, ni ninguna otra institución. Entonces, tenemos que reunirnos, resaltar que ha habido una buena aceptación, un compromiso de parte de todas las instituciones, que tenemos de una u otra forma, tanto directa o indirectamente, parte en lo que es este proceso. La idea es darle seguimiento a este tema que está teniendo mucha preocupación en el cantón.